Reiterados, saludos y muy buenas tardes para todo el mundo, una nueva jornada de la Leagues Cup. Desde el Driving Stadium en Fort Lauderdale, juega el mejor del mundo, Leo Messi, el gran capitán, el Inter Miami de Gerardo El Tata Martino, que hoy tiene un enfrentamiento entrañable contra su ex equipo, al que hizo campeón, el Atlanta United, con otro campeón del mundo en la cancha, Thiago Almada. Una linda tarde de fútbol, una linda tarde con los colores y los sabores del deporte más popular. Saludos y bienvenidos en la pantalla de Apple TV junto al goleador, Carlos Hermosillo, ador de Vizcayar, que les habla Sammy Sadovnik abriendo esta jornada. Y a pocos minutos, mi querido goleador, de un lindo partido, Inter Miami frente a... ¡Joseph, señoras y señores, en marcha! ¡Arrrenca el partido! ¡No, no, no! ¡Va la pelota ahora! ¡Viene el centro! ¡Pero y otra vez! ¡Messi, el pase profundo para Taylor! Lo le movaba a Dixon, el toque de Busquets, y aquí viene Messi, y aquí viene Leo, y viene el primero, la tiene Messi y está... ¡Gol! 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 Gol de Miami, a los ocho minutos, la primera llegada del Inter sobre la puerta. Extiende al último defensor, eso, y el centro arriba, llegaba Lucho, Abraham, el peruano ya parece que... Para el equipo de Atlanta, centro pasado, Kremacki, golpe de cabeza. Buscando la espalda de Allen, viene el centro. Lo va a buscar a Leo, aquí está Messi, la dejan pasar para Busquets, otra vez para Leo. Aquí está Taylor, deja algo más para Messi, otra vez para la zurda está el... Sobre Allen, mete el servicio, Callender. Martínez también sigue Messi, profunda para Taylor, mete el centro. Gol de Miami, sí, él. ¿Cómo no? De izquierda, de derecha, de cabeza, como quiera usted. A los 21 minutos gana Miami, 2 a 0. Pero es una maravilla, porque él inicia la jugada y él termina la jugada, él sigue. Cualquier otro hubiera tocado el balón y se para. No estaría tan mal. Aquí viene Thiago, arriba, estaba despejando. Este guante y el pase, viene la pelota hacia atrás, Joseph para Taylor. La devolución, Kremasky. La media vuelta. Lo viene a marcar Allen, sigue Lennon, llega sobre la última línea. En 32 viene el balón arriba, impecable. Muy bien Kremasky. El balón para Messi, la recepción está... Está la cabeza, pone el pase largo para Taylor. Ya no llegó, ya. Y el balón para Lennon, primero corta bien. Allen, el remate. Ahí está la del goleador, Yakumaki. ¿Cómo la recibe? La empalma arriba y afuera. Taylor está fundido, ¿eh? Sí. Joseph Martínez por la izquierda, Taylor va a enganchar, mete el centro. Mano a mano con Allen, va a meter el centro. Messi le entrega para Benja, Kremasky para Taylor. ¡Oh! ¡Goal! 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 De Miami, lo hizo Taylor en el epílogo de la primera etapa, dijo el goleador Péguele. Señoras y señores, en marcha, arranca el Yakumakis. Kremasky la tiene, el remate. Nixon trata de jalarle la camiseta, la tiene Wiley y está el empate. El toque para el greco, engancha el epílogo. Tiago Almada para el rebote, la pelota arriba, el golpe de cabeza en el área. Atención para Messi, se manda Leo. Aquí está la asistencia. Leo para Taylor, está el cuarto, está el cuarto y está... ¡Goal! ¡Goal! En el éx Captain, seRepe ... ¡Goal! 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 ¡Mamá! ¡No, no, no, no! ¡Tengo! ¡Vamos! Gol de Miami Lo hizo Taylor Mosquera se manda Mosquera El toque por el costado derecho Viene a Lennon en el centro Y se manda Tiago El campeón del mundo Aquí viene Mosquera La tiene Edwin Mosquera A gestionar eso Contra la máquina el sábado Desde Atlanta Aquí viene Thiago, solo contra el mundo Va a quedar la pelota, no había falta Atrás para Calendres Aquí la tiene Messi Buscaba en ese callejón Se viene Thiago Almada Le va a pasar por el costado izquierdo Va a meter Wiley Reacciona Thiago Almada, toca Amada Aquí viene Mosquera, ahí está el descuento El de honor Mosquera, ahí está Queda la pelota picando para que cierre Muy bien, en el toque para Mosquera La tiene el colombiano, le pegó Primer Fue tiro de esquina Séptimo para Atlanta Séptimo para Atlanta, los siete Para el equipo visitante, arriba Despejaba, caía, cayó La tiene Leo, descarga para Joseph Aquí está, ya está Aquí está David Ruiz, le pega el catracho Se anima el catracho, sigue David Ahora para Taylor en el centro Para el remate También le está pidiendo Aquí viene la pelota, enganche, le pega Y está, cuidado, y está Callender A Barry, Barry hizo el amague Barry hizo el remate Gran gesto técnico de Wiley para darle la pelota Pero allí está la muralla amarilla de Miami Corta carrera de Thiago Callender Extraordinario, el arquero le vuelve a arrancar la etiqueta de gol al tiro libre del campeón del mundo Penal, la tira al poste Como estaba perfilado parecía que le iba a tirar A Barry de Barry recibe de espalda Por el costado Ahora Uy, 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 penal Penal, penal Penal, sí señor Penal Aquí hay una sujeción dentro del área El error Claro Allí de la media luna viene Almada A Calender Para crecer la figura del arquero A los 40 minutos ataja el penal Calender queda picando la pelota Mosquera Y Calender ¡Suscríbete al canal!